El edificio del Colegio Lasalle fue uno de los afectados por el terremoto de 2016. Su capilla sufrió daños, pero las ayudas estatales se centraron en la reforma de viviendas y este tipo de instituciones tuvo que buscar la ayuda para realizar la rehabilitación en la administración local. El presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, ha visitado estas instalaciones donde aún queda trabajo por hacer. Ya saben que nosotros hicimos un convenio con el Colegio Lasalle como consecuencia del terremoto que hubo hace ya dos años largos y nos hicimos cargo de la restauración de la vidriera, que es una obra de arte que se han restaurado completamente y además se han añadido los elementos, los dispositivos necesarios para que tenga una larga vida. Nosotros desde la ciudad autónoma y a través de la área de fomento hemos invertido 195.000 euros, pero Lasalle ha hecho mucho más porque el presupuesto, toda la actuación que hay aquí, supera los 400.000 euros. Los trabajos en esta capilla, que también se usa de salón de actos, han sido numerosos. Se ha reformado la estructura con una viga central. También se ha aprovechado el zócalo para vaciarlo e introducir ahí todas las canalizaciones que se precisan en una instalación del siglo XXI. Las ventanas se han mantenido, pero cuatro de ellas que eran abatibles se permite ahora poder abrirla y cerrar de forma eléctrica, que antes había que venir con un gancho y darle a las ventanas. Y se ha también arreglado todo el exterior de la ventana, que por fuera era de madera y la intemperie, el levante, el poniente, lo había destrozado. Se les ha puesto un doble cristal por la parte exterior que proteja del polvo de la tierra e incluso están separados para permitir la ventilación. Son unos detalles, un trabajo muy bueno. Asimismo, se han introducido luces de tipo LED para ahorrar energía, mientras que se da más luz a este espacio en aquellas zonas donde no hay vidrieras.